El Jardín de Niños Amistad realizó la colocación de una ofrenda en las instalaciones de la escuela, esto el día de hoy jueves 27 de octubre, con motivo de las festividades de Todos Santos. Asimismo realizó un desfile con todo su alumnado, padres de familia y personal docente de esta escuela, que dio comienzo en el parque de esta ciudad y culminó en el Jardín de Niños Amistad. Al finalizar el evento se les hizo entrega de un presente a todos los alumnos participantes. La directora de este Jardín de Niños enfatizó en la importancia de que los niños desde muy pequeños conozcan el significado de sus tradiciones, así como el de la ofrenda de Día de Muertos. Precisamente este tipo de actividades nos llevan al rescate de las tradiciones mexicanas en lo que es nuestro país, con la finalidad de que no se pierda lo que es la tradición mexicana. La actividad central que tuvimos fue la ofrenda, que ustedes pueden ver en este momento, en la cual los niños participaron dando una explicación del por qué la presencia de esta ofrenda. Ya lo del desfile, bueno, pues ya a petición de padres de familia y es algo que motiva mucho la participación de ellos. Y de nuestros pequeños también. Partimos a un lado del parque, que es el restaurante Plaza, de ahí dimos inicio todo lo que fue el recorrido hasta el Jardín de Niños. En el trayecto hubo pequeños que venían bailando, traían mucha animación nuestros pequeños. Es muy importante y nos lo marca nuestro programa, el rescate de tradiciones y costumbres que nuestros niños deben de desarrollar en todo lo que es su vida, precisamente para no perderlas. El agradecimiento infinito a ellos, precisamente porque siempre están apoyando. Todas las actividades se realizan en el Jardín de Niños y gracias a ello es como nosotros presentamos este tipo de eventos. La Asociación de Padres de Familia tuvo el detalle de dar una pequeña premiación, un obsequio a nuestros chiquitos, precisamente por la participación. Precisamente a dos personas que estuvieron trabajando, que elaboraron en esta institución educativa, maestro de educación física y un personal de apoyo, que formaron parte de los trabajos de esta escuela. ¡Gracias!